Gracias a Dios, a la familia Cruz Azul, señor presidente, a todos los compañeros que me han decidido de la mejor manera, a Nicolás. Creo que yo he sido el moño de traigarlo. Un hijo, como ustedes saben, es un gran jugador, lo han mostrado. Yo simplemente vengo a hacer las cosas bien, de la mejor manera, a trabajar para el equipo, a aportar lo que yo sé. Lo más importante es el grupo, ¿no? Esperemos hacer las cosas bien y en el camino encontrarnos con lo más importante que el objetivo que tenemos. Bueno, yo creo que uno como persona y como futbolista tiene que crecer día tras día para aprendernos los errores, pero eso es lo que va atrás. Mis compañeros ya me están conociendo y bueno, eso me hace madurar y saber que tengo que darlo todo y ser un profesional dentro y fuera de la gente. Y aquí estoy para dar lo mío, mi granito de arena, para dar todo lo que tengo junto con mis compañeros. Así llegamos a conseguir lo más deseado que es el campeonato de tanto ser. Aquí todo en lo físico, por el tema de la actitud, la verdad que me ha afectado un poco, la verdad que no es fácil. Pero bueno, he hablado con mis compañeros, con el profe, me han dicho que es normal, que no me desespere. Así que vamos trabajando de a poco. En lo futbolístico, sí, es difícil cuando un jugador pierde el ritmo futbolístico, pero creo que en el caso mío lo agarro bastante rápido.